Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mantenido muy entretenidos a sus habitantes, esto en Sao Paulo, Brasil. Y es que se trata de una recopilación de juegos clásicos que reproducen en la fachada de un edificio. Artistas digitales lograron que el videojuego aparezca en la pared de un centro cultural con un tamaño de 3 mil metros cuadrados. Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Así es Brasil. Gracias por ver el video.